Hola, soy Merlin Briceño y vamos a grabar hoy, otra vez, un metrónomo cuatrístico. El metrónomo cuatrístico es una maravilla. Tú lo que debes hacer es tocar con eso como que si yo estuviera ahí contigo. Tú le das play y más nada, no te preocupes por más nada, que el metrónomo va a estar a tiempo. Por ahora, ¿qué vamos a hacer si no lo has hecho? Suscríbete ya en mi canal de YouTube. Suscríbete, comenta, comparte y dale a la campanita. Metrónomo cuatrístico. ¡Suscríbete, comenta, comparte y dale a la campanita! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video